Rizar al dente es como les va, los saludo hoy desde Quinchía, me vine con toda la comitiva por acá a este encuentro ciudadano, desde este bello municipio quiero hablarles de los viejitos o como le dicen ahora adultos mayores, valoremos los viejitos, démosle los cuidados que ellos necesitan para que tengan unos años llenos de vida, más que una vida llena de años. Si vamos en el bus y un viejito está de pie, pues párese y se dale el puesto, si lo ve que va a pasar la calle, salúdelo, tómelo del brazo y ayúdelo a cruzar, si estamos en una fila, dígale a los encargados del sitio que atiendan al adulto mayor primero, los bancos, hospitales y establecimientos públicos deben tener una ventanilla preferencial para la atención del adulto mayor, los viejitos tienen derecho a permanecer en su casa con la protección y apoyo de su familia, no los abandone, piense que cuando estaban jóvenes trabajaron y lucharon por usted, gracias al trabajo de nuestros adultos mayores disfrutamos de lo que tenemos hoy, cuando un adulto mayor de 62 años solicita consulta médica, odontológica o un examen a las entidades promotoras de salud, estas deben asignarlos dentro de las siguientes 48 horas, ellos son una fuente de conocimientos, experiencias y sabidurías, escúchalos, valóralos y quiéralos mucho, piense ciudadano.